La verdadera naturaleza de Ganon se pierde en la noche de los tiempos. El rey demonio nació en este reino, mas la malicia lo devoró y convirtió en lo que ves ahora. Las historias de Ganon se transmitieron durante generaciones en forma de leyendas y cuentos. Sin embargo, en algún momento del pasado llegó a nuestros oídos una ominosa profecía. Rezaba así, numerosas señales evidencian el retorno de Ganon, aunque el poder para plantarle cara sigue latente en el reino. Decidimos hacer caso a la profecía y comenzamos a excavar por todo el reino. Gracias a ello descubrimos múltiples reviquias que nuestros antepasados habían diseñado. Por un lado las bestias divinas, cuatro gigantescas reliquias de forma animal que dirigían los elegidos. Y por otro los guardianes, unos soldados mecánicos que luchaban con voluntad propia. Todos estos hallazgos se ajustaban a las leyendas que durante años habían circulado por el reino. La princesa de la familia real con un poder sagrado y un caballero elegido por la espada de la leyenda. Ambos habían confinado a Ganon en el pasado remoto con la ayuda de las reliquias. Hace cien años también existía una princesa con el mismo poder y un caballero excepcional. Decidimos tratar de repetir el plan que habían diseñado nuestros antepasados. Seleccionamos a cuatro valientes de todo el reino que poseían un gran talento y pusimos en sus manos la difícil tarea de controlar las bestias divinas. La princesa asumió el papel de líder del grupo y los nombró elegidos para aumentar su motivación. Ahora que contábamos con la princesa y los cinco elegidos, estábamos seguros de la victoria. Sin embargo, la maldad de Ganon no conocía límites y regresó con un plan que superaba nuestras expectativas. Surgió de los cimientos del castillo de Hyrule y se apoderó de los guardianes y de las bestias divinas, volviéndolos en nuestra contra. Tanto los habitantes del castillo como los cuatro valientes héroes perdieron la vida. El caballero erguido sufrió graves heridas y cayó inconsciente mientras defendía a la princesa. Y fue así como el cataclismo Ganon acabó destruyendo el antiguo reino de Hyrule. No obstante, la princesa logró sobrevivir y tuvo que enfrentarse a Ganon en solitario. Link, debes ocuparte del resto. Contamos contigo. No te rindas. Gracias. 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 Gracias.